Gente en arbustos 100% Sí, yo te he dejado ahí la clase Voy a ir a borde de zona, ¿vale? Borrasca, al monte Vale, no, solo hay que mostrar el reloj María, pida el quad, pida el quad Róbal el quad, ahora le robas Uno viene a la caja ¡Al Cristo! No me lo crees, ¿eh? Le pillan el aire, el asereado No me lo puedo creer, encima le toca a él Encima le...